Un amor, amor Un día de calor, de sol y mar Me vas a dar tu amor, amor, amor Y yo te voy a amar Un día de calor, amor, amor Un día como hoy para soñar Voy a necesitar tu amor, amor Y me lo vas a dar En tibio día Nos vamos a amar Puede ser mañana O esta noche misma quizás Un amor, amor Un día de calor y de quietud Me vas a dar tu amor, amor, amor Y yo mi juventud Un día de calor, amor, amor Un día como hoy de sol y mar Un día de calor, amor, amor Nos vamos a abrazar En tibio día En tibio día Nos vamos a amar Puede ser mañana O esta noche misma quizás Un amor, amor, amor Un día de calor, amor, amor Un día de calor, amor, amor Un día como hoy de sol y mar Un día de calor, amor, amor Nos vamos a abrazar Nos vamos a abrazar Un día de calor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro Muchacha pájaro, mi cielo azul Y tomada de mi mano Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te Siento reír Tu pelo al viento Tu pelo al viento Y tu tierna voz Le dan a todos un color Como la arena sabe reflejar El sol Tu cuerpo al mío Sabe completar El amor Pequeña piel No te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita el mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De la violeta Cuando está en el flor Y perfuman mi corazón Y perfuman mi corazón Ya toda bronceata Tú juegas con el amor Más puedes sufrir Bailas con él Ríes conmigo Y no te acuerdas Los quieres, muchachita 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 Mira que el amor Puede ser un venero Yo lo sé Yo lo sé Te quiero como sos, así tal cual, tal cual estás Sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir Que soy feliz, feliz inmensamente Feliz, sinceramente feliz Me gusta que me quieras como soy, un poco loco, un soñador Un tiro al aire, como dicen, como dicen los que no me quieren nada Me gusta que me quieras, porque sí Me gusta que me quieras de verdad Me gusta que me quieras hasta el fin Vivir enamorador Sentirse ilusionador Luchar por un cariño Yo te quiero Nos queremos Vivir enamorador Sentirse ilusionador Luchar por un cariño Yo te quiero Yo te quiero Nos queremos Vivir enamorador Sentirse ilusionador Luchar En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía Besar Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar Y a ti te quise enamorar Y a ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar En una playa junto al mar Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está a soñar a los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar La flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ven, ven que te quiero mostrar Las aves al trinar cantándole al amor Ves aquel azul sin fin que nos anuncia ya La lluvia terminó, porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Me gusta mucho y mucho por ganarte Me gustas tanto que sufro al mirarte Me quieres mucho, poco o tal vez nada Se va la noche y esto no se aclara Chiquilina, chiquilina, chiquilina ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Y en tu mano, chiquilina ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Ya se acaba la fiesta Me gustas mucho Chiquilina, chiquilina Y mucho Chiquilina Por ganarte Chiquilina, chiquilina Me gustas tanto Chiquilina Que sufro al mirarte Chiquilina, chiquilina Me quieres mucho Chiquilina, chiquilina Poco o tal vez nada Chiquilina, chiquilina Se va la noche Y esto no se aclara Chiquilina, chiquilina Linda, chiquilina ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Y en tu mano, chiquilina Dímelo ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Yo no lo sé Yo no lo sé Me gusta mucho Chiquilina, chiquilina Y mucho Chiquilina, chiquilina Por ganarte Me gusta tanto Chiquilina, chiquilina Que sufro al mirarte Chiquilina, chiquilina Me quieres mucho Chiquilina, chiquilina Poco O tal vez nada Chiquilina, chiquilina Y esto No se estará No se estará Tu eres Esa chica enamorada De aquel que nunca Nunca te miró Y la ilusión Te abandonó Tienes una pena En tu corazón Tú eres esa chica enamorada que llora sola en su habitación Por un amor que ya se fue, tienes que olvidarte para siempre Pero sin embargo todavía lo quieres, tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez Algún día volverás a sentir alegría Alguna vez, algún día volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida Tú eres esa chica enamorada del que nunca, nunca te miró Y la ilusión abandonó, tienes una pena en tu corazón Pero sin embargo todavía lo quieres, tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez Algún día volverás a sentir alegría Alguna vez, algún día volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida Tú eres esa chica enamorada del que nunca, nunca te miró Y la ilusión abandonó, tienes una pena en tu corazón Tú eres esa chica enamorada del que nunca, nunca te miró Y la ilusión abandonó, tienes una pena en tu corazón Y la ilusión abandonó, tienes una pena en tu corazón Ven, que yo te quiero ver bailar Mientras yo toco la guitarra y canto Baila, baila No, no, no me quisiera enamorar No, pero te miro y ese swing que tienes mata, mata Yo fui un tipo feliz hasta que te conocí No sé qué será de mí Amor sin ti Amor sin ti Sos, 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 algo realmente excepcional Sos, eres el sueño que me atormenta siempre, siempre Góra, baila La, baila Yo fui contigo feliz, hasta que te conocí, no sé qué será de mí, amor sin ti, amor sin ti. Ven, ven que yo te quiero ver bailar, ven mientras yo toco la guitarra y canto bailar, bailar. No, no, no me quisiera enamorar, no, pero te miro y es el swing que tienes, matar, matar. La, 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 la. Fui buscando y te hallé, era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. Cuántas noches paso pensando en aquella felicidad. Tú me amabas y hoy has cambiado, solo siento la soledad. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. Un, dos, tres, ya mejor que los cuentes, son los años de nuestro amor. Ya no llega una esperanza, solo un poco de comprensión. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, ya lo verán. 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 Y ya lo verán. El amor como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, ya lo verán. El amor como el viento, ya lo verán. Sube, 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 sube y baja Me vuelvo loco, ya no sé qué hacer Termina ya con este juego, déjame arriba, no quiero caer Sube, sube, sube y baja Es el juego de tu amor que nunca pasa Sube, sube, sube y baja Voy arriba, voy abajo por tu amor Sube, sube, sube y baja Este loco me dejo no se me pasa Sube, sube, sube y baja Ya no quiero ser juguete de tu amor Uh, uh, uh... Sube, 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 sube y baja Hup, hup, 1, 2, 3, 4, hup, yes Come back, baby come back Baby come back, baby come back Alright This was the first time to hear you today That you had run away I'm asking you for the first time Loving never stays alright Yeah, alright, yeah, alright Yeah, yeah, come back Baby come back Baby come back Baby come back Come on, the wind isn't dry Cause I'm more than you I shouldn't have been further Cause I will love it, it's true To the earth, to the whole life To the whole life To the whole life Yeah, yeah, come back Baby come back Baby come back Baby come back Come back baby, don't you leave me Don't you leave me Baby, baby, don't you go Alright baby Oh, won't you give me a second chance Come on, come on Baby I love you so So alright So alright So alright So alright So yeah Come back Baby come back Baby come back Baby come back Love you every morning Baby come back You know I love you so And I better ride Baby come back I don't need a daughter Baby come back I don't need a daughter Baby come back Tell me how you love me Baby come back You know I love you Baby come back I better ride now Baby come back Vago, atorrante, malviviente No doy más Yo soy igual a los demás Tal vez no Digo y respiro Como y sueño Como vos Yo soy igual a los demás Tal vez no Estoy enterado que en el consulado Tienen ganas de largar Tengo mi trabajo Soy un hombre honrado Déjenme vivir en paz Vivo y respiro Como y sueño Como vos Yo soy igual a los demás Tal vez no Estoy enterado que en el consulado Tienen ganas de largar Tengo mi trabajo Soy un hombre honrado Déjenme vivir en paz Vago, atorrante, malviviente No doy más No doy más Yo soy igual a los demás Tal vez no Tal vez no Música Muchacho de luna Bañada en rocío, allá en tu inocencia te quiero besar Caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar Caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar Muchacha de luna, bañada en rocío, allá en tu inocencia te quiero besar Caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar Caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar Muchacha de luna, bañada en rocío, allá 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 en rocío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!